Hola, hola, hoy te voy a mostrar este tester o podríamos decirlo un inmovilizador eléctrico yo lo intenté buscar pues después de que tuve el mío pues me duró como dos años quizá por cuestiones de la vida se me cayó y se me arruinó, creo que se me mojó, no sé que no sé qué le pasó pero de repente me dejó de funcionar lo que es la cosita pero creo que se destrabó algo de adentro del tester y pues ya no puedo usarlo por lo cual si me costó volverlo a encontrar y te voy a mostrar pues porque lo encontré y lo encontré como que más actualizado, si ves te voy a mostrar cómo viene hoy y las ventajas y las desventajas que trae hoy, anteriormente ya te había mostrado cómo es lo que dice acá, muchas cosas de las instrucciones, realmente es la misma marca solo que ya está como que más actualizado al 2024 podría decir, 2023-2024 porque son productos como que son traídos de otros países, importados eso es como por decirlo una arma de defensa blanca, así que no es ilegal ya que pues no es un elemento cortopunzante o algo que simplemente va a dejar muerto o paralizado a alguien que no, o sea que tú atentes con su vida, simplemente es un paralizador eléctrico que es como para defensa, así que podría decirse que es un producto de arma blanca pero simplemente, así que podríamos decirse que es un producto que no está catalogado ni como arma blanca, ni como arma pues que puede ser mortal simplemente es un paralizador eléctrico y pues al parecer no hay normas para esto porque pues simplemente es un producto ahora te cuento lo anterior, traía lo que era dos pines acá que tú sacabas y cargabas hoy ya no lo trae acá, hoy simplemente dentro de su cajita ya trae su cargador que es este si ves hoy ya se conecta a la energía por la parte de aquí abajo se conecta acá y se deja cargando tus 7, 6 horas o sea no necesita mucha carga realmente con una hora que lo cargue a dos horas esto ya está totalmente cargado y ya está listo para usar el voltaje pues es lo que más me costó pues encontrar este tester porque es de si ves 5 mil voltios es un voltio bastante fuerte entonces pues creo que es el más fuerte entre todos los que he visto actualmente a pesar de su tamaño que es de bolsillo, es bastante pequeño es bastante fuerte, es el más potente que encontré y pues si ves porque hay unos que son de 1500, otros de 3000 pero el más fuerte que es ese es de 5000 y aún así pues es más pequeño trae su lámpara que la enciende desde acá en una segunda, así es trae 1, 2, 3 niveles el segundo nivel es la lámpara que es acá y el tercer nivel que es el tester para encenderlo y que de los toques eléctricos en sí creo que la desventaja fue de que hoy ya trae el cargador por la parte ya no puedes conectarlo en cualquier lado donde andes esta es una desventaja solo que si su carga te está durando alrededor de 2, 3 meses y no lo usas constantemente pues o sea tú lo andas de un momento para allá o cuando es necesario lo utilices yo lo utilizo más que todo para la lámpara más que todo es la utilidad que yo le doy y pues para espantar por ejemplo perros que te puedes encontrar en la calle que te pueden agredir simplemente es para ahuyentarlos no para atacarlos con eso simplemente los ahuyentas y te libras de mordidas y cosas así y como te lo expliqué en otro video pues ese trae como que zona específica donde ponerlo para un agresor si te llega pues a salir simplemente es para paralizar y pues tiene un voltaje bastante alto que pues te va a ayudar pues a escaparte o a salir corriendo una de las cositas que yo le puse y me gusta pues es andarlo llevando en mi llavero por lo cual pues yo le hice pues una perforación acá con tu ladro que creo que sería algo útil que los trajeran ya próximamente que trajeran como que un un aro para poder andarlo en tu llavero creo que es algo bastante útil yo se lo puse ahí y si pues me queda bastante útil porque lo ando totalmente puesto con mis llaves así que pues en cualquier momento lo ando a la mano por si lo necesito o por si está improvisto creo que es más fácil sacarlo y usarlo y pues como te digo también traía el estuche el estuche pues no le veo mucha utilidad pero pues si lo quieres andar en estuche es más bonito se ve más tranquilo y lo cuidas más se me ha caído algunas veces es bastante resistente por lo cual pues si me funciona bastante bien te voy a dar una demostración de lo que es el sonido que hace para que veas la potencia que tiene pero ya te lo he potenciado en otro video donde está este mismo tester de este mismo voltaje solo que con otro diseño aunque es igual solo que cambia el puerto de carga si ves cuando se activa aparece esa luz encendida y le das es bastante potente así que con esto siento que puedes paralizar a alguien mientras pues tú puedes escapar o puedes huir o simplemente pues utilizas para espantar animales que te pueden agredir eso es todo